Estas skins vuelven a Fortnite, probablemente por lo que muchos se están preguntando es Kratos, y si aquí les menciono que su sección nuevamente se actualizó y está en la API por lo que puede salir en cualquier momento, aunque con Epic ya no sabemos si es que tenemos que esperarlo o no, pero debería de llegar en algún día sin que nos enteremos, ojalá sea pronto, ya que llevamos desde la actualización pasada esperándolo. Otras secciones que se agregaron fueron la sección de Muestra tu estilo, la sección de la NBA con nuevas skins que estarán viendo en pantalla, la sección de Billie Eilish, obviamente se agrega la sección de Billie Eilish con su mini pase de batalla para el modo de Fortnite Festival, la sección de Diosa Nike, esta sección de Nike es de una nueva colaboración con la marca y debería estar disponible muy pronto. La taquilla de Shoji, la taquilla de Rei Yekun, la taquilla de Capitán Shota, la sección del campeonato global de la FNCS 2023, la sección de Marvel aunque no se especifica que skins estarán disponibles, una nueva sección de Thor Ragnarok, en donde tendremos disponible una nueva skin de Hulk y una skin de Hela, sin duda ambas skins nuevas de estas películas lucen bastante bien. Finalmente se menciona la sección Acres Anarchicus, también cabe mencionar que las skins de Anderson Paak y Bruno Mar siguen también en la API, como ven fueron pocas secciones nuevas las que se agregaron, lo que podría darnos y ojalá nos dé un indicio de que el regreso más fuerte de las próximas semanas en cuanto a skins se crea a todos. Llevamos prácticamente todo abril esperando y ojalá finalmente llegue a la tienda después de bastante tiempo. Mientras tanto pueden ver un video donde hablamos de los planes a futuro que se filtraron de Fortnite, Game Over, nos vemos en la próxima.